No hay de mentales rumbo a la pastora Contemplando la montaña que dejó ahora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la flora y con la fauna de un nataño sin mi guay Y sabe Dios, los pintores las paletas Cuanta pluma de poeta, cuantos ojos se encontraron en un momento de solar Digo yo, va regalándole al día, carga de buena energía Vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar Cerro Ávila, cerro el Ávila Ávila, cerro el Ávila Ávila, cerro el Ávila Ávila, cerro el Ávila José María Los vinto a estas paletas Cuánto emplomar el poeta Cuántos ojos encontraron Un momento desolar Digo yo Vas regalándole al día Carga de buena energía Vas haciendo más humano Mi sentir y mi cantar Hoy tal Cerro a vida Cerro a vida 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 Cerro a vida Muchísimas gracias